Mi nombre es Ricardo Esforza, estoy aquí haciendo una entrevista para 2054 y tengo que comentar y divulgar un poco sobre algunas de las cosas que hice en los últimos 75 años que estoy en este planeta y para comenzar digamos que nací en Córdoba, quería estar cerca de mi mamá me había llevado durante nueve meses la pobre así que lo menos que podía hacer mis primeros 10 años de vida que fueron salteados digamos cada 10 o 15 años mi vida tuvo un salto grande entonces ahí se hizo variantes interesantes y los primeros 10 fueron en Córdoba en 1955 lo único que me queda de Córdoba fueron los veranos en la casa de mis abuelos que vivían en Villa de Rosario y Villa Rosario es un pueblito chiquito mi abuelo, el padre de mi madre, era el jefe de la empresa telefónica o teléfono del estado creo que se llamaba en esa época resulta que mi abuelo, mandón, autoritario y grandote como era también era el jefe de mantenimiento o sea, todo lo relacionado con teléfonos, los postes telefónicos, el establecimiento de líneas todo eso, él también se ocupaba de todo eso y había herramientas y obras de toda clase mecánicas y esas cosas por todos lados y esos eran mis juguetes yo tenía 7 años de edad y ahí se comenzó a... que un martillo no era un martillo sino era tal vez un poste telefónico clavado en el barro, en el patio de tierra y así todo, todo era un invento y usando mi imaginación y lo mejor que se le puede hacer a un niño es incentivar su imaginación porque a partir de ahí sentar las bases para una persona que va a mirar más allá del horizonte y entonces eso me formó a mí en mis años juveniles a los 10 años de edad la familia se decide mudar dejamos la ciudad de Córdoba y nos mudamos a la ciudad de Nueva York y entonces allí para alguien con imaginación y curiosidad y mis padres siempre la incentivaban bueno, fue el sumo el primer día de la escuela y entro a la clase y miran alguien peinado con gomina pantaloncitos cortos todo el resto de la clase con pantalones largos y jeans y se quedan así mirándome se hace un silencio absoluto en la clase y me miran así ¿y esto qué es? bueno todos querían hablarme todos querían saber la profesora se enamoró de mí los chicos me hacían burlas se reían no burla maligna pero se reían de que la profesora me había tomado como su nene favorito mi madre por supuesto al segundo día me compró jeans porque dije no sé todos me miran mami bueno, perfecto listo a partir de ahí me fui mezclando con la multitud un poco más con el tiempo me lleva al breve tiempo me lleva al museo de historia natural de Nueva York que estaba en Manhattan tomás el sub y llegás a cualquier lado en Nueva York y allí no había palabras de asombro para mí asombro los esqueletos de los dinosaurios la ballena azul gigante que tenía como media cuadra de largo y estaba flotando ahí en el aire entonces ahí se formó se cimentó parte de lo que siguió en mi personalidad que era de inventar cosas o verlas de un modo distinto o diseñarlas si era cuadrada por no hacerla hexagonal o redonda y en síntesis una cosa así y después un día al lado pegado hay un planetario pegado al al museo de historia natural y bueno allí no podía creer lo que yo veía me interesé por las estrellas por los telescopios le pedí a mis viejas que me compraran por dos dólares un kit de diez lentes de una compañía que estaba en Nueva Jersey pero te lo mandamos por correo y entonces hice me llegó un kit de diez lentes con un librito de qué cosas hacer con esos diez lentes cosas muy variadas un un telescopio un microscopio un proyector de diapositivas y así diez proyectos diferentes lo hice a todos a todos a todos y allí comenzó una historia de amor yo debía tener tal vez once años o doce comenzó una historia de amor con la óptica y los lentes que dura hasta el día de hoy y nunca nunca dejé de jugar con lentes y algunas veces hasta construí cosas interesantes a los quince años de edad diseñé y construí mi propio lente zoom que recién en esa época en los comienzos de 1960 estaban comenzando a aparecer en el mercado porque hasta ese momento o no existían o eran cosas absurdamente caras y para absurdo digo el precio de una casa tal vez o de dos automóviles y entonces la cuestión es que se pusieron vinieron los japoneses llegaron comenzaron a entrar en el mercado de cámaras fotográficas de manera más importante y entonces comenzaron a hacer cosas muy bien hechas de buena calidad y a precios accesibles y entonces allí yo igual tampoco tenía 200 dólares para comprar porque ese era un precio más barato pero la cuestión es que tampoco tenía los 200 dólares entonces la única que daba era diseñar el lente este y con un tornero amigo de mi viejo y entonces ahí él me torneó las piezas de metal y yo pude hacer mi propio lente zoom que funcionaba muy bien iba de 50 a 200 milímetros más o menos y mi vieja ya me había comprado una una praktina que es de la marca practica pero una praktina y que venía con el lente de Carl Zeiss un Biotar F2 58 milímetros que ahora está la copia rusa o el clon ruso lo conocerán más como el Helios 44 de todas las de las cámaras Zenith ese lente el ruso es la copia de Carl Zeiss que la ponían en las contacts originales la contacts era la contra de Leica o te comprabas una Leica o si eres un hombre inteligente y querías buena calidad te comprabas una contacts con el tema de la contacts versus la Leica eran dos campos tipo River Boca cuál era el mejor etcétera cuál es lo que hacía la calidad de uno era la Leica para la Leica y de la otra era Carl Zeiss la contacts pasó a la historia porque Leica fue más inteligente en que se quedaron con la misma cámara durante a través de las décadas yéndola perfeccionándola el size icon que era la empresa de la contacts trató de hacer cada vez más exquisitas sus máquinas de fotos y hizo la Contarex y hizo mecanismos tan complicados tan exquisitos que eran carísimos y no podían y pesados eran grandotes la Contarex de la Bullseye el ojo de Buey que tiene un lente yo no sé cuánta gente hay hoy en día que la puedan arreglar si eso se llega a descomponer las Contaflex para querer el modelo más económico tampoco Boylander también siguió otra marca de renombre de excelente calidad también siguió con la Besamatic que tenían el obturador eran cámaras Reflex pero tenía el obturador mecánico entre el lente y el espejo entonces el obturador se tenía que estar tenía que cerrarse para que la cámara el espejo se quedaba abajo y tapaba la película pero el obturador cuando vos apretabas el disparador el obturador se cerraba el espejo se levantaba el obturador se abría y cerraba para la exposición y después el espejo se quedaba arriba no volvía a bajar porque nunca dieron pie con bola con eso era un delirio mecánico es sigue siendo luego desarmás una de esas y te encontrás con una pila así de tornillitos resortes además tornillos estaban enamorados de los tamaños si podías usar cinco tornillos de tamaño diferente usaban 15 todos por supuesto del tamaño de relojero así y ese era el grande entonces resortes bueno no había dos iguales no había extraño que los lo que lo que les frustraron durante al perder la guerra con el delirio mecánico de que eran los aparatos mecánicos de la guerra nazi por suerte que perdieron contra el resto del planeta se les trataron de desquitar con sus máquinas de foto y los japoneses pusieron obturadores de tela absolutamente todo el espejo era una cosita que bajaba y subía con tres palanquitas y se terminó y lo podía arreglar casi cualquier herrero de barrio pero la cuestión es que eran confiables eran virianas y eran baratas de fabricar y eso fue la última cucharada pala de tierra sobre el férezo de la industria de cámaras fotográficas alemanas no pudieron no pudieron no pudieron la única que sobrevivió fue Leica que siguió fabricando exactamente lo que venía haciendo desde la década del 30 desde 1928 29 cuando arrancaron así terminó la gran competición entre el dominante gigante fotográfico alemán y el resto del planeta entonces mi vieja me compró este lente con el librito que venía con diez proyectos que se podían hacer con esos diez lentes un proyector una super lupa un microscopio un telescopio entonces yo agarré e hice los diez proyectos completos me fascinó y ahí comenzó una una pasión un amor con la óptica y los lentes que me dura hasta el día de hoy 70 años más tarde bueno entonces allí terminé de hacer esos proyectos bueno la cuestión es que le mandabas y podías comprar por correo y ahí en vez del telescopito que me permitían esos diez lentes agarré e hice otro telescopio pidiendo comprando más lentes y más telescopios y más telescopios y más lentes y entonces me entero de que hay un club de astronomía me hago socio del club de astronomía el club se juntaba en la en la universidad de Nueva York New York University en Greenwich Village donde el barrio donde estaban todos los bohemios en esa época al lado de la que tiene un edificio donde se nos encontrábamos un sábado cuando no había clases en la universidad el edificio es un monstruo tiene no sé diez pisos tiene toda una manzana y al lado enfrente está la la famosa Washington Square que la habrán visto en cinco mil películas diferentes la cuestión es que yo todos los sábados me iba allí me contaba con estos chicos de que también de astronomía y ahí se iba cimentando y aprendiendo más sobre óptica y sobre los planetas y las estrellas y inclusive fuimos a ver que yo tenía mis padres me habían comprado un telescopio muy hermoso grande y usando ese nos fuimos hasta un eclipse solar que hubo y sacamos unas fotos una de las cuales las vendimos a la revista Life y entonces ahí todo el mundo bueno el club recibió una parte para solventar los gastos del viaje que igual lo habíamos pagado nosotros pero y todo el mundo todos los que estaban allí recibimos veinte dólares lo cual para mí era una buena guita viste de cosas yo llegué a ser allí el secretario del club de astronomía de la universidad de Nueva York termino la la secundaria los telescopios y las ópticas quedaron de lado yo me metí en una universidad a estudiar mecánica de aviones estuve allí un año y ahí la familia por razones varias se muda de vuelta al argen argentina eso era el año 1970 entonces de a poco me vuelvo a hacer un grupo de amistades aquí el plan mío era estar aquí un año o dos y después mudarme de vuelta a Estados Unidos o Inglaterra no sé irme y pero estaba la Argentina era como un lugar virgen era como el lejano oeste no había nada estaba todo era todo tan fácil de hacerse rico haciendo cosas simplemente haciendo un ayornamiento decidí quedarme me instalí una fábrica de plásticos y comenzando a hacer cosas que aquí no se hacían fui a los fabricantes de carrocerías de ómnibus y le dije mire esto con plástico se puede hacer de otra manera y mucho más barato y mucho más fácil fue muy pero muy difícil era todo no para qué lo voy a hacer en plástico si lo puedo hacer en chapa pero la cuestión es que la chapa duraba demoraba 10 veces más etcétera etcétera durante la época del taller de plástico era inventar todo el tiempo mesas de jardín porque venían clientes a pedirme cosas alguien importaba máquinas tejedoras industriales checoslovacas y en el campo en el camino se le perdían las tapas donde si metías la mano se ruchaba en el brazo entonces tenían que tener las tapas porque sí y entonces me pedían 20 tapas distintas y yo las tenía que agarrar diseñarle la tapa porque no estaba la original tenía que diseñarle la tapa de las tejedoras y construirlas de modo que calzaran exactas así vino otro que tenía computadoras de telecomunicaciones que las ponía en la Patagonia y tenía que hacer exactas medidas al milímetro una caja de metro y medio por dos metros y tenía que tener exactitud de un milímetro y medio yo fui a averiguar che cómo hago esto a todos mis colegas y nadie sabía cómo entonces ahí yo tuve que inventar de cómo hacerlo pedirle que me hiciera una resina especial y entonces pero sin los resultados el químico de la fábrica de las resinas me decía mira yo te hago esto pero yo no sé cómo va a salir y bueno yo probaba probaba hasta que daba pie con bola las pinturas yo quería hacer pintura metalizada pintura metalizada no existía en la Argentina no había eran todos colores sólidos entonces yo voy a Alba o a Colorín y le digo mira yo quiero una pintura así así se hace de tal manera me dice bueno mira nosotros no fabricamos eso pero además no te trataban bien te trataban como un loco de la guerra y entonces nosotros no fabricamos si querés te hacemos una tanda pero tenemos que hacer mínimo una tonelada bueno era ridículo viste yo necesitaba 8 litros o 20 qué sé yo no sé viste pero bueno finalmente inventando venía hablé con todos los técnicos y finalmente hice pinturas metalizadas en la Argentina claro hice 8 litros tendría que haberlas comercializado y hacer tambores de 200 litros o algo así por el estilo pero la pregunta la cuestión era que no había mercado para eso porque nadie usaba pinturas metalizadas en la Argentina patente me copiaron absolutamente todo excepto la pintura esta me copiaron absolutamente todo lo que hice el diseño de mesas me lo copiaron unos cascos de moto me lo copiaron un casco de para bicicletas de chicos que recién estaba saliendo el bicicross que recién nacía entonces le hice un casco para bicicross un casco chiquito para nenes no había en la Argentina entonces yo siempre fui así viste siempre era natural yo veía un cuadrado y por qué no hacerlo de 6 lados y si veía algo redondo y por qué no hacerlo de 8 lados y así la fotografía estaba siempre presente había una galería que ahora cerró en la calle de defensa en San Telmo ahí estaba el localcito yo vendía un poco de todo pero lo que más me gustaba eran las máquinas de foto la fotografía y me fui conectando con el ambiente fotográfico argentino y también internacional a mí siempre me gustaba más que 35 milímetros que es un negativo chiquitito así me gustaba más el formato medio y entonces agarro y que es un negativo mucho más grande me dicen che mira hay alguien que está vendiendo una Polaroid 600 cc y le digo no pero fotografía instantánea no me copa no no pero esta es de fotografía hoy mal llamada analógica porque es fotografía química y entonces le digo pero y cómo es me dicen mira te la voy a traer y si te interesa tiene buen precio y entonces me la trae y asoma una especie de caja de zapatos que es así por así grandota así pesaba 3 kilos y era absolutamente hermosa no sé cómo puede ser una caja de zapatos hermosa bueno si te gustan las máquinas de fotos las cajas de zapatos con lentes son hermosas y entonces la cuestión es que la uso sacaba fotos en 6x9 a mí me gustaba fotografía callejera entonces yo voy y sacaba la caja de zapatos esta porque era así se tenía que tener con las dos manos y sacaba fotos en la calle y yo era ingenuo por decirlo de alguna manera porque era un farolito vos sacabas eso y todo el mundo se enteraba que alguien iba a sacar una foto y sacar fotos en las callejeras o fotos street photography es algo de la instantánea de agarrar y tomar tal cual no que todo el mundo se ponga rígido y mirando oh mira una cámara es una cosa entonces la cuestión es que dije primero es muy grandota y segundo es muy pesada porque 3 kilos más el trípode más el fotómetro más el bolso se iban sumando y mi indeble estructura no aguantaba todo eso pasando 3, 4, 5 horas toda una tarde por allí y había algunos barrios donde decididamente tenías que ser un insensato como yo para entrar con todo ese aparato bueno entonces yo como siempre dije ¿por qué lo habrán hecho? encima eran japoneses los japoneses son así chiquititos ¿cómo cargaban esto? si para mí es una caja de zapatos para ellos es una maleta esto entonces yo decidí bueno basta yo no me voy a romper el hombro cargando este monstruo ahí y ahí comencé a comprar cámaras y cortarlas en pedacitos para hacerlas más chicas yo sé que agarrar una amoladora o una máquina fotográfica puede llegar a sonar algo extraño pero bueno admito que viste hago cosas extrañas a veces entonces corté varias por la mitad y llegué a la conclusión de que era más fácil construir una de cero y entonces hice esto esto es lo mismo que la caja de zapatos nada más que tiene el mismo lente tiene el mismo respaldo para la película un Graflex 23 se ve pero pesa menos de la mitad pesa un kilo trescientos gramos y a esto yo lo puedo llevar si me pongo un saco lo puedo llevar colgado acá y nadie se da cuenta que estoy haciendo street photography bueno con este levanté más de una de una ceja en el ambiente y saqué muchas 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 fotos pero comencé a ver otras variantes porque este lente es muy grandote y si una super y conta puede usar un lente que es la mitad de esto no veo como o por qué yo tengo que tener semejante mamotreto de hecho esto se desarma yo saco esto y te queda un tamborcito que está con el lente y el obturador así de chiquitito entonces yo no entendía bien qué es lo que habían tenido en mente los japoneses cuando diseñaron la mamilla universal press 23 y Polaroid les pidió les compró los derechos para hacer la 600S que las dos máquinas son prácticamente intercambiables porque no tiene ni pie ni cabeza hacer semejante cosa gigante es sólido es excelente tiene un visor maravilloso el mejor visor que yo jamás he visto prácticamente pero es simplemente muy grande y la podían haber hecho más chiquita todavía pero bueno en eso estoy mamilla tiene unos lentes de excelente calidad compré un rezago de cámaras desarmadas en ebay de la de dos lentes las TLR las Twin Lens Reflex y ahí pude tener un montón de cuerpos no todos estaban completos o armados de yachicas 124 o yachica mats o yachica flex eran todas yachicas de alguna escuela que había decidido limpiar los estantes y entonces teniendo tantos más otros cuerpos de dos lentes que yo tenía pude agarrar y hacer el sacrilegio absurdo de cortar una de esas por la mitad y cortarlas en pedacitos vuelta otra vez con la moderadora y cortar una yachica por la mitad yo sé que va a haber gente esperándome en la esquina para quemarme vivo por esto pero bueno traten de comprender de que el camino a la innovación pasa por la destrucción de la antigua en parte o se basa en la antigua entonces la cuestión es que hice una 6x7 de TLR me había comprado un par de cuatro me compré en realidad de la mamilla serie C que es una TLR pero grandísima viene en la tradición de la de la mamilla universal press 23 si la role era chiquita así esto era así grandote no tenía ni pina mi cabeza pesa dos kilos la role pesa un kilo dije pero por un centímetro la role es 6x6 esto es 6x7 yo quiero una 6x7 entonces agarré y corté un cuerpo yo no me acuerdo si era una role flex o una mamilla una yachica y lo corté por la mitad lo alargué y hice una 6x7 pesa 950 gramos con la óptica intercambiable con la óptica de mamilla de la mamilla serie C que tiene dos lentes el visor es 6x6 pero la cámara es 6x7 es una role flex o una yachica mat un centímetro más alta o un centímetro y medio o algo así por el estilo funciona de lo más bien ahora yo lo hice en mi taller con una amoladora porque los japoneses no hicieron eso si soy un luthier de la fotografía no sé soy un loco que corta cámaras por la mitad con amoladoras ¿entendés? guarda con ese mejor crucemos la vereda querida traer los niños pero algunos inventos salen de eso ahora estoy haciendo incentivado por la 6x7 me gustó el tema hice una sola saqué un par de rollos funciona bien es muy liviana quería algo más liviano porque digo pucha el tipo que viaja yo viajaba tomaba aviones un ibero así y qué sé yo qué y entonces en esa época y entonces dije llevar 3 kilos de máquina como era la Polaroid era un disparate no lo hice nunca llevar un kilo 300 es mucho mejor pero si llevo algo menos pero mejor que un kilo 300 es llevar un kilo o 850 gramos y entonces agarro y llevo me hice una 6x7 si el formato es más chiquito está que es simplemente una cajita con el lente y eso pesa 850 gramos es básicamente esto nada más que para 6x7 y con el lente de la mamilla C pero para eso había que desarmar los lentes de la mamilla C que son dos lentes y sacarle uno y usar un solo lente entonces ahora estoy haciendo uno que simplemente sacas el lente de la mamilla hola que tal como te va sacas el lente agarras un lente sin hacerle ninguna modificación de ninguna índole la pones en el cuerpo este y tenes una cámara 6x7 tenes una TLR una una tipo Rolly Flex 6x7 combi son yo quería agradecer al programa 2054 por haberme dado este espacio para para explayarme en mis delirios ahí conmigo conmigo conmigo